Hola Youtubers Hoy he montado las cámaras para hacer un poco de motoblog para que puedan mirar el paisaje fantástico paisaje el trigo que se está recolectando los cereales, la cebada para hacer buena cerveza ahora el campo está de esta tonalidad marrón casi rojizo espectacular se va oscureciendo cada vez más aquí ya está recolectado la paja para los animales de granja incluso hoy en día se utiliza la paja esta paja se utiliza para para construcción también construcciones ecológicas mezclado con otros materiales tierra además hoy quiero hablaros de un tema recurrente que últimamente me atrae aparte de dar mis paseos con la moto ya que tierra marroja espectacular han arrancado en este campo las las viñas viejas que dan poco rendimiento de poca producción para poner viñas de altura ya expliqué en una ocasión que el cambio climático dejaré el vídeo por aquí arriba el cambio climático obligó a muchos productores de vino cava catalán aquí ya se están preparando un campo de viña de altura el cambio climático había obligado a buscar altura en estas montañas y en otras de la noya y la parte alta del Penedet incluso empieza ahora con gran intensidad en el Pirineo en el Pirineo catalán y estas viñas consiguen las características del vino que son similares a los que había hace 50 años antes de los inicios de la revolución industrial es la que ha cambiado el cambio climático se ha producido por la revolución industrial y las aportaciones de CO2 a la atmósfera mirad que campos estas viñas están produciendo desde hace un par de años o tres quizá más y así es la vida y esto es la prueba evidente de que el cambio climático produce sus efectos sobre las personas las viñas tienen que cambiar su estilo de vida su zona natural de donde provienen por otras zonas donde su actividad se lo permita la media de temperatura anual esta zona donde se está repoblando hablando de viñas es entre dos y tres grados inferior a la zona del Paix Penedès esto hace que las las uvas y las viñas y el vino general tengan las características que hace 50 años que el clima tenía estas características de media de temperatura bien, dicho esto quería hoy hablaros del tema recurrente tal como he dicho de los drones es un tema que me apasiona porque se puede aprender yo todo lo que sea aprender de las cosas que desconozco pues me interesa porque aprendiendo generas un hobby genera satisfacción cuando consigues aprender las cosas el porqué de las cosas puedes conseguir incluso vídeos de una calidad de aficionado ¿no? podemos decirlo ¿no? porque soy yo contra drones aficionado dejaré por aquí arriba el último vídeo que he hecho con el drone tengo un Mavic Air que sé con esto de los drones con un Mavic Spark pero la verdad es que lo compré ya quizá demasiado tarde el drone y pocos meses después salió el Mavic Air que tiene una calidad de vídeo y una calidad de sensores de vuelo espectacular le da cien patadas al Spark cien patadas al culo al Spark el Spark está bien para dar esos primeros pasos lo que pasa es que yo aconsejo si alguien no tiene drone tiene que comprarse un drone ahora para aprender para aprender a volar y con el tiempo poder sacarle un rendimiento a ese drone le aconsejo que no se compre un Spark hay que ir a buscar siempre cuando compras algo que tenga un nivel tecnológico superior porque los cambios tecnológicos en este mundo en este mundo que vivimos los cambios tecnológicos se suceden con una rapidez espectacular son rápidos los cambios tecnológicos y esto hace que se te quede el Spark pequeño obsoleto quedes insatisfecho te aburras por eso yo aconsejo es mi pobre consejo de mi experiencia de comprar el Avic sé que ahora está a punto de salir el Avic Pro 2 Mac 2 no sé qué nombre llevará que será mucho mejor que el Mac 2 estoy convencido pero también será para gente un poco más experta gente en mi parecer que yo no les llego ni a la altura de los zapatos gente que sabe lo que se lleva entre manos que lleva muchos años ya volando con drones como Maugan como Charlie Green TV es un descubrimiento que ha hecho Charlie Green hace unos tutoriales fantásticos Maugan también García creo que es José Luis García también hace muy buenos tutoriales y da muy buenos consejos en general son gente que tiene mucha experiencia y sabe lo que se lleva entre manos y todos sus consejos son aprovechables evidentemente cuando uno escucha consejos tiene que estar abierto también a que por sí mismo descubrirá cosas a mí me sucede por mí mismo voy descubriendo cosas escucho después pongo en práctica y después descubro cosas que me gustan las implemento lo importante de aprender es que tú aprendes de los demás y también aprende uno de sí mismo haciendo prácticas y haciendo la suma de varios droners si se puede decir la palabra los voladores de droners y sí en esa fase estoy para mí es un complemento espectacular para la moto salgo con la moto llevo mi dron por eso tengo un Mavic Air que es muy portable para mí los phantom quizá tengan mejor calidad en algunas cosas no en todas pero su portabilidad es muy escasa no veo yo un dron práctico para mí para mis necesidades a la cual cuando compro una cosa tiene que mirar cómo se adapta a sus necesidades y el Mavic Air para mí es espectacular compré el combo va en una bolsa muy portable incluso resistente y lleva tres baterías tres juegos de hélices tres juegos de hélices un montón de cables para hacerlos navegar con diferentes sistemas operativos conectar el el remote control a cualquier tipo de i's 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 yo particularmente utilizo el iphone sistema operativo iphone ios es un sistema no es por nada pero creo que apple cuida muy mucho las apps que cuelga su sistema apple no quiere perder prestigio colgando apps aplicaciones que no sean que no estén probadas por ellos mismos que no sean aptas para la calidad de su marca por eso creo que primero salió en español el vamos el el DJI GO 4 salió en español en 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 Android y después ya salió en IOS precisamente por esto porque había cosas que intentaron mejorar creo que algunas no lo han conseguido mejorar en el idioma por ejemplo señorita tan amable que que te da consejos te dice estatus de peligro y demás no está en castellano está en español está en inglés no todas hay algunas según te dice en algún vídeo que sí que vienen en castellano en español y después las traducciones son bastante buenas pero las traducciones escritas faltan también no es una traducción la que han hecho los chinos muy eficientes digamoslo así los chinos son fabricantes de drones pero su fuerte no es el software el firmware sobre todo el software de sus aplicaciones para hacerlos volar no se han preocupado suficientemente creo de la importancia que tiene para la seguridad de los drones que tiene el idioma que tiene la eficiencia de buen control con los programas y demás quizás es una estrategia de empresa no lo sé porque como no tiene competencia en cuanto a calidad de sus aparatos pues son felices así su política de marketing la dedican a sus instituciones de marketing la dedican a otras cosas ¿no? pero si dejan de lado la calidad de sus clientes en cuanto que salga otra marca que saldrá se rumorea incluso que Apple podría entrar en este mundo de los drones con lo cual se pueden dar por jodidos los señores de DJI van a tener que espabilar y mucho sobre todo en el tema de aplicaciones en firmware en hardware son unos hachas son unos campeones pero no en software o firmware y demás aplicaciones se van a tener que espabilar bien esto era un poco el caros quizás ahora junto de los drones intento hacer vídeos muy cortos no más de 5 minutos entre 3 y 5 minutos son microvídeos se busca una historia para después buscar una música acoplar esa música a esa historia después en la edición acoplo acoplo la historia a la música la música manda en estos vídeos digamoslo así la protagonista las imágenes se van adaptando a esta música o más o menos acierto bueno, intento esta fase de aprendizaje intento hacer esta operación ¿no? después otra cosa que he dado cuenta son los rótulos los retreros invitaciones títulos aparte de títulos intento cambiarlos en cada vídeo innovar en cada vídeo darle esa sensación de novedad también a los títulos los voy minimalizando la cantidad de ellos para que el vídeo no pierda respeto 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 a los que están viendo el vídeo alcanzarles los excesivos títulos poner los mínimos imperceptibles y en fin esa es la cuestión como he dicho dejaré por aquí arriba el último vídeo que he hecho con el Mabiker que pedazo de dron espectacular estoy muy contento con esto supongo que cuando salga Mabik2 ese Mabik2 será la leche jajajaja no creo que salga antes del final de año sé que hay una una presentación de producto que hay ahora en julio no sé si el 19 de julio o el 18 de julio hay una presentación de producto que quizá aparezca ahí las características para hacer su operación de marketing previa voy por aquí voy y aquí eso se trata de ir descubriendo cosas buenas youtubers voy a parar aquí el vídeo ya lleva un buen rato no hay que cortar por aquí y por allá no pienso hacerlo tan largo o sea amigos que muchas gracias si habéis llegado hasta aquí gracias por los comentarios que hacéis algunos abajo yo normalmente los respondo todos a pocos son tantos los que se ponen y muchas gracias y hasta el próximo vídeo tenemos nos vemos la última vez en el próximo vídeo este es el Gényo una semana se sale una semana esta semana es